Música Ronaldo Colosio Murrieta Por siempre estarás en la conciencia El pueblo que aceptó tus ideas Al sentir tu talento y firmeza Fue injusta la historia contigo Traicionó tus momentos más dignos Pero México estará contigo Al pasar de los años y siglos Música Ronaldo Colosio Murrieta Siempre al bien de los mexicanos Aunque ya no esté aquí tu presencia Tus ideas dejaste ser mano Tú brindabas siempre con lealtad Tus palabras con honestidad Desbordaste en generosidad Tregonabas con gran hermandad Música Estas balas del odio y rencor Desde luego de la cobardía Dieron a toda la nación Motivaron grandeza y estima Fue Colosio grande entre los grandes Música Muy sensible y de gran nobleza Raíces de gran populares Con espíritu de fortaleza En Sonora está Magdalena Que es la tierra que lo vio nacer Donde tu familia con tristeza Compartirán a un héroe de ley Cumpliremos con el compromiso El mantener viva tu memoria Con honor y el dolor tan profundo Favoreamos Corona y su gloria Música